Hola a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado tanto a conocer y descubrir profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Sheila Mulero. Ella es psicóloga estratégica especializada en nutrición, TCA y autoestima y es autora del libro Déjate florecer. Además de una gran profesional, cuenta con amplia experiencia dentro del asesoramiento clínico y por ello la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante, en concreto será el tema de la psiconutrición. Pero antes de nada quiero darte la bienvenida Sheila, muchas gracias por haber hecho un huequillo en tu agenda para venir a hablar con nosotros. Gracias a nosotros por invitarme, un placer, un placer todo lo que sea ayudar, divulgar, vamos, encantado. Nosotros que te lo agradecemos. Y antes de, bueno he comentado un poco a nivel profesional quién eres, pero a mí siempre me hace especial ilusión que sea la propia persona la que sea uso presente, y ya no tanto a nivel profesional que también nos interesa, pero si yo te preguntase quién es Sheila a nivel profesional y personal, ¿qué nos podías contar? Vale, pues es una pregunta que es muy guay porque realmente hasta hace muy poco yo no explicaba la parte mía personal, un poco incluso por miedo por no haberlo trabajado conmigo misma a, bueno, que se me valorara como profesional en base a esa experiencia personal. Pues como la gran mayoría de personas que se meten de fondo en estudiar los trastornos alimentarios, yo pasé por uno desde muy pequeña y realmente yo acabé la carrera súper defraudada y súper decepcionada pensando en que no iba a poder salir de eso nunca porque con lo que había estudiado, que era todo el tema de trastornos alimentarios desde la parte cognitivo-conductual, que es la base en España, dije, yo con esto no hago nada, o sea, me quedo igual, y dije, bueno, voy a intentar estudiar nutrición, a ver si desde esta parte de nutrición, lo típico que piensas que si consigues adelgazar a lo mejor se te pasan estos pensamientos, que es lo que pasa en la gran mayoría de trastornos alimentarios, todo el mundo piensa que lo voy a arreglar con nutrición, y estudié nutrición en un máster oficial de Madrid, pero que también estaba enfocado a la salud y prevención de esos alimentarios, y tampoco, y gracias a que encontré todos los libros de Nardone, que es el creador del modelo de terapia que yo hago ahora, empecé a ver un poco la luz, empecé a entender las cosas de una manera distinta, porque ese modelo de terapia sí que me parecía que era como, bueno, como es funcional, realista, en el sentido de que entender cómo funciona la mente de verdad, entonces me empapé, me leí todos los libros, yo creo que literalmente todos los libros de Nardone y sus colaboradores, antes de hacer el máster, luego hice el máster oficial, que eran dos años, y bueno, te vas a Italia, ves que vas allí, es una pasada, es una experiencia increíble, y yo cuando acabé el máster, yo ya me había recuperado. Lógicamente, luego he seguido formándome en coaching, en autoestima, hice el técnico superior de dietética, para un poco abordar toda la parte de psiconutrición, yo sola, luego me di cuenta de que uno solo no se puede, porque hay que saber, luego os explico, hay que diferenciarlo, pero bueno, a nivel personal es un poco la historia, que en base también a lo que yo encontraba útil o no para mí, pues fui descartando formaciones y fui integrando otras, y aunque yo no hago el protocolo 100% de terapia estratégica, porque yo soy muy libre albedrío, lógicamente desde la ciencia siempre, pero lo hago un poco pues a mi manera, de una forma mucho más humana y mucho más pues coherente a lo que la persona necesita de sus ritmos, ¿no? Pues gracias a todo esto que he estudiado, ¿no? Yo puedo dedicarme a lo que me dedico desde toda esa experiencia, tanto de estudios como personal, ¿no? Pero nunca me gusta explicar la parte personal, hasta hace poco relativamente, porque no quería que pensaran, ¿no? Lo típico de, ah, ¿cómo voy a pasar con esto en mi mente y entonces me voy a entender mejor? No, yo te voy a entender mejor, porque he estudiado todo lo que he estudiado, me he formado todo lo que me he formado, todo legal, ¿no? En mi carrera, mi máster, todos los estudios que a nivel legal en España te exigen, ¿no? Porque también muchas personas se recuperan, un trastorno alimentario, y se creen con el poder, ¿no? De poder ayudar a otras personas, y claro, lo que tú has pasado no tiene nada que ver con lo que pasa a otra persona, yo cuando alguien me viene y me dice, tú, bueno, tú ya lo sabrás porque tal, y yo digo, no, no, yo no lo sé por eso, yo lo sé por qué estudiar y por qué me meto en tu mente con lo que tú me explicas y con tu experiencia y tu caso, yo no estoy pensando en mí, si yo estuviera pensando en mí no sería buena profesional, ¿no? Entonces, un poco también se ve diferencial porque hay también mucho intrusismo en este tema, tema de coaching, ¿no? Incluso en nutrición, muchísimas personas que se forman en el mindfulness y no sé qué, y ya creen que pueden trabajar con esos alimentarios, y hay que saber diferenciar, ¿no? Porque esos alimentarios son un campo muy amplio, abarcan muchas cosas, y es verdad que la mayoría, primero empiezan por la parte de nutrición, y hay que estar ahí atentos, ¿no? Con ojo clínico, los profesionales de salud, pero claro, como también en nutrición, fitness, coaching, hay un montón de intrusismo, pues claro, se juntan el hambre y las ganas de comer, ¿no? Un poco, y es un poco de bomba, pero bueno. Entonces, bueno, pues eso, para diferenciar ahí bien claro la parte profesional de la personal, ¿no? Bueno, cuando estabas hablando, se me ha venido a la mente eso que decía, es decir, y creo que, y lo comparto 100% contigo, que bueno, quizás es complementario que hayas estado cerca de algún suceso de este tipo, bueno, pues para interiorizar un poco mejor la situación del paciente, pero sí que es cierto que no te puedes, no puedes reflejar lo que le pasa a otra persona en ti o en sucesos que te han pasado porque te metes en el hoyo con él. No, 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 claro, no, y es que es totalmente distinto, como lo vive una persona, ¿no? Yo llevo muchísimos casos y es que ningún caso de bulimia, ¿no? Por ponerle la etiqueta, que es lo que hacemos los psicólogos, ¿no? Nosotros en terapia breve no utilizamos diagnósticos, ¿no? Pero entendiéndonos, ¿no? De bulimia o anorexia y ningún caso es igual, ninguno. Y ningún caso la forma de trabajarlo y enfocarla hacia la solución del problema es igual. Entonces, claro, no se puede hacer esa referencia y esa asociación de como yo lo he vivido así y la otra persona también. Pues no, porque cada persona es un mundo. Pues entrando un poquito en la temática y para entender un poco mejor todo lo que nos has contado, explícanos así a grosso modo qué significa el concepto de psiconutrición. Vale. Psiconutrición, a mí a veces me preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo estudiar psiconutrición? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y es que no hay una vía como legal, ¿no? Para eso porque es relativamente muy nuevo el concepto, ¿no? Entonces, yo cuando creé Nutriestratégic hice como una fusión, o sea, era como de psiconutrición pero nutrición estratégica por el tema de la psicoterapia estratégica y que la nutrición impregnara todo eso, ¿no? Y en aquel momento, claro, hace tres años de eso, pues no se hablaba de psiconutrición, ¿no? Si yo hubiera ido a hablar, pues a lo mejor me hubiera puesto algo más parecido, ¿no? Y realmente la psiconutrición es la unión de dos campos, desde la psicología y de la nutrición. ¿Qué pasa? Que para eso se puede ejercer de forma legal de dos maneras, básicamente. O una persona que tenga las dos titulaciones, que tenga la carrera de psicología y el máster general sanitario ahora, por desgracia, y o el TSD de dietética o la carrera de dietética o que dos profesionales unan fuerzas, ¿no? Y trabajen juntos en equipo para poder una, el perfil de nutrición que pueda, pues, desterrar mitos, ayudar a la persona a conectar con sus señales de hambre y saciedad, ayudarle en las estructuras de urbanización, en cambio de hábitos alimentarios, ¿no? Y que el perfil psicoterapéutico, pues se trabaje toda la parte de mentalidad, de gestión de emociones, gestión de los pensamientos, afrontamiento de problemas, etc. Entonces, hay que también dejar claro que muchas veces me dicen, ah, pero yo quiero hacer psiconutrición contigo. No, la psiconutrición es con dos profesionales, porque si no es súper lioso y empiezas en las sesiones a hablar de muchas cosas y al final no acabas en nada, ¿no? Entonces, para hacerlo bien hay que trabajar en equipo y que cada uno se encargue de unos aspectos y unas ramas, porque al final es lo que ha estudiado y lo que ha profundizado cada uno de ellos. Y yo a los profesionales de salud de la nutrición les animaría también a abogar por una parte más allá de lo que es la carrera, ¿no? De pescado azul a la semana, cuatro de huevo, que puedan ir más allá, por supuesto, autorizarse muchísimo, por supuesto, pero aparte meterse un poquito más en el mundo de la alimentación intuitiva, de volver a unos patrones naturales de alimentación, ¿no? Y no tanto a una pauta externa, ¿no? Yo te doy una pauta porque yo soy el profesional que sabe. Porque eso genera, no es que eso esté mal en sí, no es que los alimentos que ellos te pongan tengan nada malo ni bueno tampoco, porque hay que entender que la persona, los mecanismos que subyacen a cómo entiende una dieta, aunque tú digas, no, no es una dieta, es un plan nutricional, pero al final la persona lo interpreta como lo mismo. Y la mentalidad de dieta lo único que lleva es de tanto control, porque normalmente casi nadie hace una dieta y la hace así a medias. La haces, la hago a rajatabla porque sé que esto es lo que me va a generar mi resultado, ¿no? Y es muy fácil obsesionarse y es muy fácil cada vez exigirse más, ¿no? Y cada vez quieres más resultados o más rápidos o verlos más visibles. Y todo eso conlleva una serie de mecanismos, ¿no? Totalmente disfuncionales para la persona. Que al final de tanto control te lleva al descontrol. Y es cuando aparecen pues o los atracones o los famosos cheat meal, ¿no? Que cuando me da el día libre mi dietista entonces me pongo hasta arriba porque claro, ahora sí puedo, ¿no? Y todo lo que es prohibición aumenta el deseo. Y la mentalidad funciona así. Y hay que entender que no funciona una dieta. Una dieta no funciona. En el 95% de los casos los tenemos ya como estudios, ¿no? O sea, y claro, a mí la gente me pregunta si no funcionan las dietas, ¿cómo puede ser? Que haya tantas dietas y que tanta gente lo venda, ¿no? Y yo lo explico un poco así que es a mi manera, ¿eh? La explicación, pero creo de verdad que antes no se sabía esto. Es decir, no llevamos tanto tiempo haciendo dietas, ¿no? Entonces ahora sí tenemos estudios longitudinales que demuestran que las personas que empezaron haciendo una dieta en su momento ahora pagarían por volver a ese peso. Porque han subido progresivamente año tras año después de hacer tantas dietas y de pasar, ¿no? Pues hambre y sacrificios y luego irse al otro extremo de descontrol, de no puedo más, me da igual todo. Así durante toda la vida en ciclos de restricción y descontrol, ¿no? Y que lógicamente el metabolismo también eso se ve perjudicado y que todas las adaptaciones metabólicas, todo lo que genera a nivel hormonal, sobre todo la mujer, y todo lo que genera es mucho peor de cómo estamos en un principio, ¿no? Que al principio ahí siempre se empieza un poco, ¿no? Por parte estética, siempre porque no me encuentro bien, no me veo bien y acabamos jodiéndonos la salud. A mí en este tema, no sé qué pensarás, pero hay dos cosas que yo, tanto en consulta como cuando sales a la calle y hablas con amigos y demás, se reflejan un montón. No sé qué pensarás, pero la primera, yo creo, es que la gente, el apartado emocional, psicológico, lo tiene olvidado. Es como todavía yo creo que está muy incrustado, que solamente se tienen que tratar las personas que están locas. Eso es lo que a mí me llega. Yo vivo en Andalucía y a lo mejor las opiniones que tengo es de aquí, de esta región. Pero esa es la primera. Y la segunda es que yo creo que si no todas las personas, casi todas, han intentado hacer un cambio de alimentación en su vida, pero la gran mayoría no han intentado cambiar la gestión emocional con los alimentos o intentar mejorar la transmisión emocional que tienen con la comida. Total, total. Qué importante, porque las dos cosas que has dicho, estoy 100% de acuerdo. Por un lado, la parte emocional, si te fijas desde pequeños, nos invalidan las emociones. Cuando un niño llora, molesta. Venga, no llores, no pasa nada. Aparte que molesta, lógicamente también está la parte de, me preocupo por él, no quiero que esté, perdón, no quiero que esté mal, tranquilo, venga, te doy una chucha, que no llore, que esté bien el pobre niño. Pero claro, invalidamos las emociones. Invalidar quiere decir que no le damos pie a que esa persona entienda que es totalmente válida esa emoción, que se siente así y que tenemos que ayudarle a gestionar eso. Bueno, pues llora lo que necesites, cariño, que mamá va a estar aquí y te va a coger de la mano y te va a ir acariciendo el pelo para que te relajes. Yo qué sé. Pero claro, no llores, no pasa nada. Y claro, invalidamos que esa persona está sufriendo porque algo ha interpretado que le ha hecho daño. Entonces, desde pequeño nadie nos enseña a gestionar las emociones ni a entenderlas. Y luego está la parte de tabús, totalmente. Que igual que hace unos años, no estaba bien visto, pero hace no tanto, en la OMS la homosexualidad estaba categorizada como una enfermedad mental. Claro, a nivel de salud mental hemos evolucionado mucho en muy poco tiempo. Y creo que siguen habiendo muchos tabús de terapia, porque si a mí no me pasa nada tan grave. Yo puedo, yo puedo. Y claro, terapia no van los débiles, que tienen problemas. Todo el mundo tiene problemas y el terapia va a quien quiere solucionarlos. Entonces, es importante que entendamos que la psicología es todo, lo primero, y que ir al psicólogo es para ayudarte a ver con más perspectiva tu problema y tener también herramientas para poder solucionarlo. La persona que está ahí al otro lado en terapia no te va a dar un consejo. Mira, yo lo que pienso es que tú tienes que hacer esto o no. Eso te lo dice un amigo. Y un amigo no estudia nada para eso. O sea, que decir, yo te puedo aconsejar lo que tú quieras, pero ¿qué dice el psicólogo? El psicólogo te ayuda a que tú veas cuál es el problema de verdad, que tú veas qué te está generando ese problema, qué lo está perpetuando, qué lo está manteniendo y qué lo está empeorando, y que tú tengas las herramientas para solventar eso. Y ese cambio que tú decías de hábitos en la alimentación, muchas veces yo veo también un factor clave es que no van a hacer un cambio de hábitos, sino que van a hacer una dieta. Hazme una dieta que me ayude a bajar estos kilos y que yo me vea mejor. Y luego ya vuelvo a mis hábitos. Esta es la primera parte, que es, claro, al final es una trampa, porque vas a volver a lo de antes, porque vas a volver a empezar lo de antes. Que cambiar los hábitos de verdad no es rígido. Cambiar los hábitos es un aprendizaje y es progresivo. Y la gente va a las sesiones, y yo tengo muchos casos ahí marcados del principio, de personas que, no, 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 yo carbohidratos, que a mí toda la vida me han dicho carbohidratos, y yo quiero adelgazar. Y es como, es que, bueno, pasa demasiado, pero tienes que comer de todo, tienes que aprender a cambiar, tienes que aprender a hacértelo fácil, que te guste, que disfrutes y que genere adherencia para que puedas a largo plazo no volver a someterte a este proceso. No, 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 yo prefiero pasarlo mal un tiempo, venga, dos meses, venga, lo paso mal, a tope y ya, luego me olvido. Que no, que luego te olvidas, que luego sigues viviendo, que luego sigues comiendo todos los días. Entonces, primero, cambia de hábitos de verdad y no dieta, y segundo, cambiar tu relación con la comida. Porque si sigues viendo la comida como el enemigo, que esto no puedo, que esto está mal, que me viene la culpa, o la comida como premio castigo, me he portado mal, pues ahora, yo qué sé, este fin de que nos hemos pasado con los amigos, tal cual, pues ahora toda semana de ayuno, detox, no sé qué. Claro, como castigo y como recompensa, estamos desvirtuando la verdadera función de la comida, que la función de la comida es, por un lado, nutrirnos a nivel celular, fisiológico, y por otro, a mí me gusta también decirlo así, como un poco metafórico, nutrir como el alma, ¿no? También, porque al final, la comida es una forma de expresión de amor, de emociones, de conexión y de compartir, porque somos seres sociales, ¿no? Y eso no lo podemos evitar. Entonces, entender la comida como lo que es, de verdad, ¿no? Sí, yo creo que al final, a nivel social y en general, se asumen actitudes compensatorias como algo normal y se llevan a cabo semana tras semana después de irte de fiesta, como tú decías, o después de irte a una boda, bueno, me voy a una boda y después durante toda la semana, no es que como lechuga, eso lo he escuchado yo, vamos, mil veces. Pero, bueno, no se debe y sí que hay que, yo creo que aportar todos los días, desde todos los puntos de vista, todos los profesionales de salud, nuestro granito de arena, para que la gente aprenda que la salud, yo lo digo mucho, la salud no es algo que se tiene y de vez en cuando se va. No, no, no. Esto es un trabajo y tú eres el que decide si la mantienes o la pierdes. Totalmente. A mí me gusta mucho que una amiga mía, Julia Jiménez, que dice que la salud es una utopía realmente, ¿no? Porque siempre va a haber algo, ya sea mental, físico, que en algún momento se pueda ir, ¿no? O que eso, o que no puedas llegar nunca a construirlo como algo, como una certeza, como algo aquí fijo, constante, ¿no? Para siempre. Entonces, al final, si entendemos eso como un constante en nuestra vida en el sentido de, bueno, pues con paciencia, con cariño, poco a poco voy haciendo lo mejor que pueda, ¿no? Y entender que, claro, yo veo también muchas veces los casos extremos del perfeccionismo en los hábitos, y me vienen casos que digo, pero ¿cuál es el problema? ¿no? Claro, pues es que, claro, es que a veces no voy al baño tal y, bueno, pero a veces, pero a veces sí, ¿y cuándo sí? ¿no? Y ves que dices, ostras, lo que quiere es tener el control exacto de su salud, ¿no? Y que no está bajo tu control y cuando reestructuras eso, ya muchas veces es como, ostras, pues si lo veo desde esta forma más progresiva, más de un aprendizaje poco a poco, ¿no? Y voy haciendo desde lo que puedo con lo que tengo en función de, ¿no? También, porque al final cada etapa vital es distinta, ¿no? No es lo mismo una madre que, ¿no? Pues nosotros, autónomos, jóvenes, pues una madre tiene muchas más responsabilidades, muchas más, ¿no? Que pensar y que hacer, lógicamente esa persona no tiene el mismo tiempo para que nosotros, ¿no? Que muchas veces oímos, ¿el día tiene 24 horas para todos? Sí, bueno, sí, bueno, pero ¿cuánta gente está trabajando 12 horas al día, ¿no? O las enfermeras con turnos de noche, los médicos y no se puede tampoco abarcar todo y hay que priorizar y cada persona tiene sus prioridades y es totalmente lícito también, ¿no? Que mire por su descanso o por el ejercicio o por otra cosa, por sus estudios, por lo que sea, ¿no? Sin juzgarlo. Sí, totalmente. Yo muchas veces digo permítete fallar, permítete fallar y ya está, no pasa nada. Totalmente, totalmente. Me gustaría que que hiciese, que hiciése, que hiciésemos aquí un pequeño ejercicio de reflexión y me contase bajo tu punto de vista a nivel general por qué crees, obviamente será multifactorial, pero por qué crees que existen tantísimos problemas de gestión emocional con la comida? Pues, un poquito lo que decíamos antes de que desde pequeños aprendemos que las emociones hay que controlarlas, ¿no? En plan de, contrórate, no llores, no llores al público, sobre todo en la parte de tristeza y enfado, ¿no? Es como, tienes que reprimirlo, ¿no? Porque a nivel educación y a nivel protocolario, ¿no? También, yo siempre lo pongo mucho en el contexto histórico, ¿no? Al final, en España, ¿no? En este momento pasa esto, pero hace 50 años, ¿no? A pesar hace 50 años un poquito más, quizás, las mujeres no eran mujeres sino tenían un marido que los sacaran de casa, ¿sí? Y esto no hace tanto. Entonces, este machismo está impregnado en nuestra cultura y aún te queda mucho para hacer pero, joder, hemos cambiado mucho, hemos evolucionado un montón. Entonces, también la mujer tenía un papel, ¿no? Un rol específico en el que tenía que gustarle al hombre y el hombre era quien la validaba, ¿no? Entonces, son un montón de cosas que van haciendo que las mujeres hayamos crecido con esa idea de ese estándar de belleza, ¿no? Esa idea de nuestro, el cuerpo ideal, ¿no? Y que también en base a eso justificamos todo lo demás, ¿no? Y toda la parte de lo que te decía de, pues una señorita tiene que, ¿no? Debe ser X, ¿no? Pues todo eso, generación tras generación sigue transmitiendo un poco, ¿no? Entonces, me he ido por la parte de eso pero la parte emocional, ¿no? Como nadie nos enseña, ¿no? A entendernos esas emociones y los hombres también en ese sentido tenéis ahí un resto más añadido, ¿no? Una opinión añadida porque los hombres, claro, son débiles y lloran, tienen que ser fuertes, ¿no? Más machismo, ¿no? Y nadie nos explica, pues de pequeños, ¿no? A nivel educación emocional, ¿no? De, la peli de, yo siempre pongo el ejemplo de la peli de Inside Out, ¿no? De, del revés, ¿no? Que están en todas las emociones ahí y que están cada una con su rol, ¿no? Y la peli trata un poco de que cuando se va la tristeza tampoco funciona bien, ¿no? De todo, o sea, al final todas las emociones tienen su función, todas las emociones son importantes, hay que entenderlas, hay que darles espacio, hay que ir a, pues eso, que cada una cumple una función y hay que darles un espacio para gestionarlas, descargarlas, expresarlas, entenderlas, ¿sí? Y que hacia afuera tampoco nos tenemos que avergonzar en ningún sentido de lo que sintamos porque no lo elegimos, ¿no? Entonces, las emociones también muchas veces yo os digo que son efímeras, ¿no? Nada es, nada de lo que sentimos es permanente, esto es un constante cambio, ¿no? Y muchas veces creemos que es un problema, ¿no? Es que soy una ruleta rusa emocional, esto me lo han dicho en consulta 200 millones de veces, ¿no? Y claro, es que la cosa no está en que vayas a estar estables, lineal, porque la vida no es así, ¿no? Y nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestras emociones son así. Entonces, como en todo, hay que entender que este sube y baja, hay que sostenerlo, ¿no? Y hay que entender cuando estoy arriba, oye, disfruta de estar arriba, ¿sabes? Conecta con todo eso, permite de lo disfrutar y cuando estés bajando, cuando estés abajo, que sepas también que eso se va a pasar y que eso cumple una función, tanto de espacio, dale una función en el sentido de la tristeza, pues tiene una función liberadora, sanadora, tiene una función también de normalmente, pues al llorar, haces que el resto de personas vean que estás triste y te demuestren su apoyo, ¿no? También tiene una función reguladora, ¿no? Porque muchas veces pues lloras y te sientes mejor y es como que ya te has desahogado y estás bien, ¿no? Aunque no haya cambiado eso que te hacía de estar triste, ¿no? Y también tiene una función de como de cambio, ¿no? De estoy triste, me doy cuenta que estoy triste, ¿qué puedo hacer yo para regular esto y cambiarlo, ¿no? Entonces, creo que hace mucha falta esa educación emocional, por desgracia, pues hay pocos psicólogos en los colegios y como hay tantos casos de autismo, ¿no? Decirle atención, papá, no dar abasto, ¿no? Con esos casos y no pueden estar por, bueno, pues dar esa educación a todo el mundo y bueno, también desde, yo creo que también desde la parte de educación de los padres, ¿no? Porque los padres también, yo siempre digo que ya cuando me toque a mí yo dirá, ¿no? Pero no tienen un manual de instrucciones los padres, no tienen ni idea, hacen lo que pueden y están desbordados, ¿no? y hay un Borja Vilaseca que es un divulgador también un poco de la parte de salud mental así como de autoconocimiento, él siempre dice que ser padre es un bien alma emocional, ¿no? Y que nadie te enseña a regular eso y los niños te hacen despejo de lo que tú sientes y de tu infancia y de tus traumas y el apego y el ego y hay tantas cosas ahí de emociones tan difíciles de trabajar que si no tienes a nadie que te ayude y más allá porque muchos profesionales tampoco lo saben porque tú sabes de la carrera y nadie te enseña a gestionar las emociones ni a aprender del tema del ego, del apego, o sea, nadie. Entonces, claro, es un constante viaje de escucha, de conocimiento, de, bueno, pues son muchas lecturas, mucha actualización y hay que intentar, por eso también yo siempre la parte de divulgación me encanta porque es como a quien pueda llegar nuevo, que yo no llegue sola y le pueda ayudar un ápice, pues ostras, bienvenido, ¿no? Obviamente, yo creo que sería una medida política sanitaria eficaz. Eso yo creo que es la palabra. Total. A las personas que tratan con estos TCA o con casos similares y demás, ¿nos puedes contar experiencias a lo mejor de un grupo amplio o alguna que te haya dejado marcada en concreto? Ostras, qué difícil, es la verdad. Tengo que hay muchas, hay muchas porque tengo desde casos realmente graves de, bueno, personas que han pasado por todo lo que os podéis imaginar, por todo, o sea, desde abusos, violaciones, palizas, ¿no? hasta casos que a nivel sistémico del entorno, pues todo va bien, mi vida es estupenda y perfecta y no sé, no sé qué pasa que siento un vacío y no consigo despegarme esos pensamientos en relación a la comida, ¿no? Muchas veces no tengo el control de nada en mi vida y lo aplico aquí, ¿no? O en el otro caso, pues todo está controlado en mi vida, no sé a qué dedicarle mis pensamientos, lógicamente es muy simplista, hay mucho más, ¿no? Y hay una serie de factores, ¿no? Pues que van ahí generando todos que llegues a ese punto, pero, bueno, hay todo un barrido, ¿no? De casos distintos, ¿no? Luego también, a mí me gusta mucho explicar lo que tengo muchísimos casos de personas con, vamos a ponerlo entre comillas, obesidad, en el sentido de que es una categorización basada simplemente en el peso y la altura y por lo tanto me parece muy simplista, pero para entendernos, y que ninguno de esos casos, ninguno ha estado comiendo bollos y hamburguesas y en el sofá, ¿me explico? Lo típico de que la gente asocia a que estás todo el día comiendo, que comes mucho de más o que, y hay eso también hay que hablarlo, la parte de la gordofobia, ¿no? Que hay detrás y cuánto daño hace porque esas personas por desgracia se sienten juzgadas constantemente ya sea desde pequeños, ¿no? Muchas historias también de trastornos alimentarios casi todas empiezan por un, yo de pequeña estaba gordita, entonces, ¿no? En mi entorno me señalaban, me rechazaban, me despreciaban, ya sea hasta el punto de bullying, ya sea simplemente, pues, rechazos sutiles, ¿no? De estar sola en el patio, de que no quieran jugar conmigo, que no me inviten a cumpleaños, o sea, la gravedad es distinta pero al final lo que genera en la persona emocionalmente es lo mismo, ¿no? Que es un trauma en el que esa persona a lo largo de su crecimiento lo que ha interpretado es que está mal ser como es, está mal su cuerpo y que cualquier cosa, ¿vale? Con tal de adelgazar, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nunca se adelgaza lo suficiente para una mente así tan exigente y tan perfeccionista, ¿no? Porque siempre hay algo más que mejorar, ya sea adelgazar, ya sea la piel, ya sea, y más las mujeres que lo que decíamos antes del estándar de belleza, ¿no? Al final tenemos tantas cosas que podemos mejorar las mujeres que claro, da tanto dinero esto, la insatisfacción crónica, ¿no? Que yo a otras mujeres cuando vienen que ellas llevan un hastío brutal, ¿no? De dietas, de llevar toda la vida igual, ¿no? E incluso haber caído en el trastorno alimentario, les hago una pregunta que es muy simple, pero imagínate que todas las mujeres del mundo nos aceptáramos tal cual somos ya, todas, y no gastáramos ni un duro en nada que tuviera que ver con la parte estética. Se cae más de un lobby. Exactamente, ¿no? Totalmente, y claro, al final hay que entenderlo que llegamos toda una vida con una serie de creencias disfuncionales sobre lo que tiene que ser una mujer, ¿no? En cuanto a ideales de belleza, de protocolo, de tal y cual, para gustarle a un hombre, porque al final es para gustarle a un hombre, y luego que está toda la parte de marketing, ¿no? Empresas, tal, no sé si alguna vez has visto el meme este que dicen las revistas para mujeres, ¿no? Y es, receta de tarta de chocolate, no sé cuánto, luego, acéptate como eres y luego la dieta de bajar 3 kilos y es como, a ver, todos los mensajes, ¿no? de contradictorios en sí mismos, ¿no? Pues como, cómete esta tarta de chocolate, güey, no sé qué, luego adelgaza 3 kilos, luego, acéptate como eres. ¿Qué hago con toda esa información? ¿No? Entonces, al final, es tan complejo, ¿no? Saber cómo actuar y qué hacer, qué es bueno para ti, qué no, porque muchas personas vienen a consultar y me dicen, claro, pero es que esto no es sano, es que yo me lo estoy comiendo y esto no es sano, y es como, es que lo que no es sano es tu relación con la comida, porque lo que es sano o no, no es el alimento en sí, tiene más nutrientes o menos, sí, ok, pero la realidad es que lo saludable se constituye por un montón de factores, ¿no? Por el alimento en sí mismo, por mucho que tú comas solo ensalada, no vas a estar sano, ¿no? Y bueno, solo ensalada no, solo ensalada y huevos y no sé qué y tal y cual, no vas a estar sana tampoco si no hago deporte, si no descanso bien, si no estoy tranquila en mi mente, y no tengo esa paz interna conmigo misma, son muchas cosas, ¿no? Sí, yo siempre digo que ya puede haber cualquier factor agresor que impacte en la salud, pero el coco es el peor, es el peor, es que más cambios bioquímicos genera en poco tiempo y sobre todo el tiempo que se puede mantener eso y el daño que puede hacer a nivel fisiológico celular o... Totalmente, totalmente. Entonces, es primordial, es primordial que este mensaje llegue y que cale, sobre todo. Ojalá que sí. ¿Nos podrías comentar alguna herramienta o estrategia que utilices en consulta como apoyo, por ejemplo, a situaciones complicadas? La que siempre, que siempre, siempre, siempre me doy y luego a partir de ahí pues vamos generando más, ¿no? Consecuentemente. Es una tabla que está basada en una herramienta que se trabaja en los trastornos de ansiedad generalizada en terapia breve pero la he adaptado un poco pues a la parte de cuando lo vuelco a la comida pero al final es lo mismo. Es una tabla en el momento en el que yo sienta esa ansiedad y empiece mi mente a ya repasar qué hay en la nevera que me voy a comer, no sé qué me apetece, no sé qué quiero, y antes de que eso llegue a más, ¿no? Y que no me dé ni cuenta y ya esté en la nevera, como uno se conoce a sí mismo siempre digo coge tu libreta y tu boli, llévala siempre contigo y en el momento en el que empieces a tener esa ansiedad escribe. Escribe. En esta tabla siempre pongo pues es orientativo, pero es una forma también de bajar revoluciones y bajar al plano físico y claro, al escribir la mano no va tan rápido como la mente. Entonces ya bajamos mucho la intensidad del problema y es escribir pues fecha y hora, situación, lugar, personas presentes. Un poco también como elemento de bajo aquí, estoy aquí, ¿qué está pasando? y pensamientos, volcar ahí los pensamientos, emociones, ¿qué emociones estoy sintiendo? Sensaciones físicas, ¿qué estoy notando? Tal cual, escribirlo todo y mientras está escribiendo ya paradójicamente ya no estoy en mi mente a 200.000 por hora, ya baja la intensidad y en sí mismo suele ser terapéutico. Luego de ahí es una herramienta que en consulta trabajamos como base para sacar muchas más cosas en base de esos pensamientos, pues qué creencias tenemos que ir trabajando, cuestionando, a qué acciones con las emociones que podemos hacer para regularlas, para gestionarlas o darles espacio y todo adaptado un poco a la persona en base a esa herramienta. Tengo un símil un poco feo, pero espero que no me queden pero cuando estabas hablando también se me ha venido a la mente lo que se hace con los perros, cuando un perro es agresivo o cuando un perro suena a la puerta y se va corriendo la glando, bueno, si le das de comer ese aumento si la mente la redirige a otra cosa deja de tener ese comportamiento negativo entre comillas y hay otra cosa que también se me ha venido a la mente es que cuando una cosa que no me acuerdo en qué ponencia pero me dejó la verdad que marcado y es que cuando las personas se jubilan el hecho de no estar centrados en este caso trabajo empiezan por el declive cognitivo por el hecho de no tener estimulación hay que enfocar trabajar y demás entonces me parece súper buena estrategia herramienta sobre todo que yo creo que con el tema de la escritura la gente cada vez escribe menos escribe menos cada vez se siente menos y cada vez expresa menos y esta herramienta lo reúne todo para que lo hagas todo al mismo tiempo totalmente totalmente sí 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 durante toda la entrevista bueno pues nos has contado que bueno que te has formado en muchos sitios que bueno que entiendo que eres autoidacta como yo a más no poder entonces me gustaría preguntarte si has leído o has visto algo novedoso alguna lectura que hayas descubierto últimamente y te haya llamado la atención que no la contases vale hace muy poco que leí ayer ayer antes de ayer fue que una chica que se ve que es como una eminencia en el tema de la alimentación intuitiva ha sacado el libro en español entonces se llama alimentación intuitiva creo tal cual y lo tengo pendiente de leer porque tengo muchas ganas así como lecturas que me hayan marcado tengo un tatuaje de hecho como del título de este libro que se llama Amar lo que es y soy consciente que es un poco tocho a veces en el sentido de que mucha gente me dice no puedo con él y creo que también fue por el momento vital no sé llamarle X en el que lo leí y a mí me hizo una especie de click en mi vida y dije wow esto tendría que leerlo todo el mundo esos libros que cuando lo lees ya empieza todo el mundo a decirle pues en el libro este te dice no sé qué yo he cambiado un poco mi filosofía de esto y está muy basado en un poco a nivel estudio sería la terapia aceptación y compromiso y está muy chulo también desde la trampa de la felicidad también va mucho por ahí por aceptar los pensamientos como vienen las emociones como son y desde esa aceptación redirigir el cambio no desde la lucha porque lo que hacemos muchas veces no me quiero sentir así esto no me gusta y siempre es esa pelea con la realidad ahora con el coronavirus todo el mundo que hablas es que vaya mierda esto es un rol y es como desde toda esa negatividad y todo ese malestar acabamos generando o muchas patologías de cuadros de ansiedad o depresión porque no que no soluciona nada el pelearme con la realidad y aceptarla no quiere decir conformismo no quiere decir no hacer nada al respecto o pasividad todo lo contrario desde esa aceptación se puede generar un cambio mucho más de forma mucho más viable entonces el tema de la aceptación creo que es algo muy importante también que no lo entendemos mucho es el de Amar lo que es y creo que es el libro que más que más recomiendo y el de Atrapa la felicidad también está muy chulo vale y como finalización de esta entrevista para todos los que hayan escuchado yo creo que las recomendaciones de los libros van a ser muy útiles sobre todo y la estrategia o herramienta yo creo que también pero me gustaría que nos comentase dónde podemos encontrarte en redes sociales web consulta vale yo tengo la consulta en Tenerife pero tenemos tengo un equipo que está distribuido hay varios profesionales en Barcelona y varios en Madrid y bueno las redes sociales son Nutriestrategic todo junto la web también www.nutristrategic.com y tengo en mi web el libro para poder comprarlo directamente por mi enlace porque está en Amazon y demás para todo el resto del mundo que no sea España pero en Amazon lo venden en blanco y negro porque no lo veían viable en color y bueno lo venden al mismo precio que lo vendo yo como por mi por mi cuenta pero el mío está en color entonces por eso también siempre digo que lo compré por mi web porque al final tiene un montón de infografías el libro y está basado mucho en todo lo que he hecho en Instagram que la gente me decía has hablado sobre aceptación corporal y claro yo me tenía que ir a buscar el post donde hablaba de aceptación corporal y al final dije mira después de tanto que me habían dicho que tienes algún libro algún libro algún libro y bueno pues lo monto y está ahí todo un poco pues categorizado por temáticas y hace como un barrido desde la parte más contextual de la mente un poco todo lo que hemos ido hablando nosotros de gestión emocional el ego y luego va hacia como más profundo hacia más específico de los asesor alimentarios pero es un libro que puede leer cualquier persona que simplemente le interese el tema de la alimentación y la salud porque al final la base es de trabajar la autoestima y el autocuidado una preguntilla ¿lo tienes en formato ebook o algo así? sí, también también genial digo bueno la gente que tengo un ebook también lo querrá no, no la verdad me parece súper súper interesante y yo personalmente le echaré uno ¿vale? entonces nada te quería dar las gracias porque creo que eres un libro andante o sea vas hablando y vas haciendo aprender a todo el que te escuche yo lo he disfrutado un montón y creo que todo el que nos dedica un ratito también va a sacar mucho provecho para sí mismo muchas gracias gracias a parte de la escuela a nivel personal también y nada si quieres decir algo antes de pedirnos nada muchas gracias de verdad por invitarme y ojalá que todas las personas que les resuene esto que hemos estado hablando que pidan ayuda y que no que no tengan ningún reparo en ello y que se puede salir de esta relación tormentosa con la comida y esta parte como más disfuncional de estar cruzadamente pues eso con eso en la mente o con ese malestar interno que se merecen vivir en paz por supuesto estoy totalmente de acuerdo así que nada nos despedimos y nada encantado de tenerte aquí muchas gracias un honor y hasta la próxima si quieres más información sobre los cursos de la escuela de salud integrativa entra en www.esi.academy